¡Ajá, ayúdame! No pasen los días que no avance el tiempo rojo Y que se pierde para siempre, se entiende el reino No creo en el destino ni en las coincidencias Yo pediré al cielo y no tomar la decisión De venir donde mi alma va a desistir Inesperada para dar el amor y volver en mi corazón ¡Ajá, ayúdame! ¡Ajá, ayúdame! ¡Ajá, ayúdame! ¡Ay, amor! Tú sabes lo que siento yo Tú sabes lo que siento yo Fuerza regresiva En una incierta vía no puedo importar la vida Compartir tu alegría Olvidos copio de versos Que mi alma despierta Con tu luz mi alma despierta Te lo voy a dar Con tu luz mi alma despierta ¡Ajá, ayúdame! ¡Ajá, ayúdame! Desde el invierno al verano vamos a recorrer Cada rincón de nuestro amor y en el amanecer Un día luego nos darán, no hay tiempo que perder Y encontrar la curva de felicidad A la hora, a la hora, a la hora, a la hora De ti, a mi amor, tú sabes lo que siento yo Tú sabes lo que siento yo Cuesta regretiva, en una incierta vía Fortuna la vía, compartir tu alegría La ley, dos cubios de versos Que mi alma despierta Y con tu luz, cuesta regretiva En una incierta vía Fortuna la vía, compartir tu alegría La ley, dos cubios de versos Que mi alma despierta Con tu luz, mi alma despierta Y con tu luz, mi alma despierta Tú sabes lo que siento yo Tú sabes lo que siento yo ¡Gracias!